¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos se ha cancelado un gran premio que no estaba en el calendario. Bueno, lo estaba inicialmente antes de que estallara la crisis sanitaria de la enfermedad desconocida COVID-19. Y bueno, como sabemos Vietnam hizo de manera oficial una información conocida desde hace muchos meses y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos el promotor del gran premio de Vietnam sorprendió realizando una comunicación oficial en la que explica que su gran premio de este 2020 de Fórmula 1 no va a tener lugar durante esta temporada 2020. Sorpresa porque si bien Hanoi jamás renunció a su carrera durante la primera mitad de este presente año 2020, tanto la FIA como la Fórmula 1 sí lo hicieron con la última modificación del calendario. Bueno, entonces se añadieron dos nuevas competencias no programadas como era por ejemplo el Gran Premio Imola que va a regresar a la Fórmula 1 siendo la sede oficial de la primera versión del Gran Premio de Emilia Romagna. Y por Timao que hace que ahora será la sede oficial del Gran Premio de Portugal y se ha añadido un evento doble en Bahrein. Bueno, estrenando además nueva curva de una nueva variante de la pista Sakir. Bueno, aparte los responsables dijeron que no iban a viajar a Asia durante esta temporada más allá de las visitas al Golfo Pérsico aniquilando cualquier posibilidad de tanto ir como a Japón o China o Vietnam que se postuló como posible. Y bueno, aunque entonces ya se cerró de manera definitiva el calendario de esta actual temporada 2020, no ha sido hasta hoy el promotor, no ha sido hasta el día de hoy cuando el mismísimo promotor de Vietnam comunicó a sus fanáticos que no va a tener, que este año no va a tener lugar su evento. Bueno, de hecho, hace un par de semanas se empezaron a retirar las graderías supletorias instaladas en la capital vietnamita, señal de que cualquier hipotética posibilidad ya se desapareció completamente. Bueno, y estas son las declaraciones que hizo el promotor. No podremos dar la bienvenida a la categoría del motor más emocionante y prestigiosa del planeta en 2020 debido a la pandemia COVID-19. Bueno, eso es lo que dicen desde el trazado callejero. Bueno, ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero al final era la única solución después de revisar cuidadosamente los criterios de seguridad, así como la efectividad de las condiciones actuales. Bueno, ahora Vietnam va a empezar a iniciar la devolución de sus boletos que ya fueron vendidos, descartando así de manera, descartando así de esta manera un intercambio por las entradas de la próxima temporada 2021, donde se presupone si su presencia, si bien el calendario todavía no tomó forma, yo pienso que este circuito no debería, yo pienso que el circuito de Hanoi no, no, no sé, yo pienso que el circuito de Hanoi es bastante aburrido, por así decirlo, al igual que otros circuitos de porquería que ha diseñado también Germantil, que como por ejemplo el de Valencia o el de Azerbaiyán, entre otros, porque lo encuentro bastante, este trazado lo encuentro bastante aburrido, no, no, no lo encuentro nada de, no le encuentro casi nada emocionante, así que yo creo que se debería descartar de manera definitiva el Gran Premio de Vietnam, así que bueno, pero vamos viendo qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.